Sí, bueno, el hecho de enfrentarnos a equipos mexicanos, yo creo que eso va a hacer que la liga, la MLS, va a crecer muchísimo. Se va a ver el nivel que está esta liga, yo creo que ya se está demostrando, en la CONCACAMPIONS, hay equipos que, bueno, que están dando la cara. Y bueno, va a ser, yo creo que muy intenso, va a ser muy intenso el hecho de que, bueno, hay una liga donde nos podamos enfrentar a grandes equipos de México y bueno, como te digo, estoy muy, muy excitado por el hecho de eso, de poder enfrentar a clubes mexicanos. Sí, para mí, creo que también va a ser una de las primeras veces que me voy a enfrentar a equipos mexicanos. Como te digo, va a ser yo creo que una experiencia única, tanto para mí como para el club, para como la liga, que yo creo que es muy importante, como te digo, para el crecimiento. Yo creo que es importante que se vea a nivel mundial, que la liga también, MX, está creciendo. Así que, bueno, yo creo que fue una muy buena decisión el hecho de poder hacer esta liga. Yo creo que no tienes que cambiar nada, yo creo que tienes que mostrar tu esencia, como lo sigues demostrando en la MLS, yo creo que no cambia a nadie, fútbol es fútbol, ¿no? Da igual que sea en China, en México, en cualquier parte del mundo. Yo creo que al final tienes que mostrar tu esencia como club, como jugador. Sí es cierto que, bueno, a lo mejor la liga MX lleva muchos más años compitiendo, puede ser que esté un pequeño peldaño por encima de la MLS, pero la MLS yo creo que está muy cerca, ¿no? De poder lograr ser una liga de las más grandes. Yo creo que ellos también en un futuro van a aprender mucho de esta liga en todos los sentidos, ¿no? Tanto organización, estadios, la forma de mover todo, ¿no? Así que yo creo que, bueno, como te digo, estoy muy contento, muy feliz por, bueno, si Dios quiere poder volver a mi país, jugar contra un equipo mexicano y, bueno, disfrutar de esta gran experiencia. Bueno, sé que es un equipo fuerte, con buenos jugadores, lo han demostrado los últimos años, ¿no? A veces están creciendo muchísimo más y es cierto que, bueno, este año no se dan a la Liguilla, pero, bueno, creo que los últimos años lo han estado y será un partido difícil de jugar. Sabemos que jugamos en casa con nuestra afición, sabemos que eso nos va a ayudar mucho, así que esperemos tener un buen resultado y empezar con el pie derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!